del corredor cultural Carlos Fuentes, donde se realizará la inauguración de la exposición Colegio Preparatorio de Jalapa, 180 años, educando con honor y tradición. Esta tarde nos acompaña en el presidio la licenciada Carla Bordano Rocher, directora de Cultura. Maestro Francisco Oyechín Hernández, director del Colegio Preparatorio Vesca del Pino. Saludamos también al maestro Vicente Espinojada, clonista de la ciudad. Maestro Salvador Hernández Suárez, subdirector. Maestro Iván Romero Redondo, ex alumno y docente. Damos la bienvenida también al cuerpo de catedráticos, al maestro Juan Trapón Esteves Fuentes, maestro Antonio Rivera Domínguez y maestro Bernardo Barcas Cuerdoló. A continuación, escuchemos las palabras y el mensaje a cargo de la licenciada Carla Bordano Rocher, directora de Cultura. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos, a los maestros, al director Francisco, a los alumnos. A mí me da muchísimo gusto, fuéramos aquí. Le decía al maestro que estoy segura que en 20 años vamos a ver a una directora de Cultura o un director de Cultura, o a un cronista en algunos años también, que sea de la ciudad, porque hemos ingresado de este colegio muchas personas que lo queremos mucho, pero que también nos ayudó a encauzarnos para que hoy en día podamos hacer las actividades que nos gustan, pero también las podamos hacer de la manera correcta, porque son los valores que nos ha dado el Colegio Preparatorio de Jalapa. Yo egresé de ahí, de turno vespertino, y bueno, esta es la primera exposición que vamos a inaugurar en la Dirección de Cultura este 2084, así que pues solo darles la bienvenida a esta galería peatonal del Corredor Cultural Carlos Fuentes, y decirles que cuentan con todo el apoyo del Ayuntamiento de Jalapa, y que me da mucho orgullo ser exalumna del Colegio Preparatorio de Jalapa. Muchísimas gracias y bienvenidos a todas y todos. Gracias. ¡Poncha! Escuchemos el mensaje a cargo del maestro Francisco Gachila Fernández, director del Colegio Preparatorio Vespertino. Buenas tardes, Carla. Muchas gracias por el apoyo. Vicente, gracias. Salvador, maestros, jóvenes estudiantes, agradezco que estén aquí. Antes de nada, yo quisiera hacer mención de agradecer el doctor Héctor Montes de Oca, por habernos facilitado su observo fotográfico para llevar a cabo esta exposición, si bien no hubiera sido posible. En donde estés Héctor, un abrazo y gracias. Andar del colegio es hablar de historia de Jalapa, y ojalá las personas que nos oyen, ciudadanos, puedan darse un espacio y conocerlo en su interior. En esta exposición se da un esbozo general de lo que es la construcción de la escuela, la biblioteca, el bananillo. Pero dentro del propio edificio hay mucho arte, mucha historia, mucha cultura, la cual debe ser abierta para todos los capitalinos. Agradezco al Ayuntamiento de Jalapa, encarcelado por el licenciado Ricardo Huerzo, el darnos la oportunidad de hacer esta exposición con el acompañamiento de la licenciada de Carlos Rocher, porque es necesario que los jalateños conozcan lo que hay en el centro histórico de Jalapa, que conozcan que dentro del edificio hay maravillas de cosas, y que las puertas del colegio siempre estarán abiertas para cualquiera que los quiera visitar. Agradezco este momento. Muchas gracias. Escuchemos las palabras del maestro Iván Romero Redondo, ex alumno y docente. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Me dirijo a sabiendas de que todos, de manera directa o indirecta, tenemos una relación directa, permanente con el Colegio Preparatorio de Jalapa. Después de 180 años, hemos conformado una de las comunidades escolares más importantes, no tan solo de Jalapa, sino también del Estado de Veracruz y del país, y gozamos de un enorme reconocimiento. El uniforme que ustedes llevan tiene 180 años de vida, y yo creo que va a tener otros muchos años más, pero depende de que nosotros le saquemos lustre justamente a las palabras que a la altura del techo nos diferencian de los demás, educación, tradición, honor. Muchas gracias. A continuación, seamos testigos del corte del listón inaugural de esta exposición. Mirando todos al frente, y a la cuenta de tres, hacemos el corte inaugural. Una, dos, tres. Y es así como queda formalmente inaugurada la exposición Colegio Preparatorio de Jalapa, 180 años, dedicando con la nueva tradición.